muy buenas a todos lo primero y como siempre dan las gracias a todos mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal bueno aceptando el reto de david el canal darry tools vamos a hacer una mini herramienta para ello nos vamos a aprovechar por de este retalillo que tenemos por aquí y vamos a hacer algo acompáñame bueno para hacer nuestra mini herramienta nos vamos a ayudar de un jugo de limas de aguja y de la dremel vale vamos a ver qué tal se nos da bueno ya tenemos nuestro martillo casi casi sin hacer bueno ahora cuando acabemos de hacer el martillito voy a contar un secreto que seguro que os gusta al final del vídeo os lo contaré y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad que es que ni se ve cogiéndolo. Es un martillo super mini. Así que se me ocurre algo que podamos hacer con este martillo. Poneselo a un Playmobil. Ahora me van a ver... Pues es que se le cae hasta el Playmobil. Bueno, pues la verdad que ha estado entretenido el reto. Me ha gustado. Podría haberlo hecho un poquito más grande, pero... Lo he preferido... Hacerlo lo más pequeño que he podido. Se podrá hacer más pequeño, pero... No sé. Yo es que con estas manos que Dios me dio... La verdad que... Lo llevo bastante... Bastante mal. Dame el otro que está ahí, anda. Anda, está aquí encima. Y bueno, ahora viene el gran secreto. Hay otro. Porque... Me puse a hacerlo y... Se quedó la cámara sin batería. Así que... Ya tienen dos... Dos martillitos. La verdad que... Bueno. No está mal. Vamos a despedir el vídeo. Y a retar a dos canales. Que se preparen. Bueno, este ha sido el reto. El cual nos ha mandado David. Del canal Darry Tools. La verdad que me ha gustado... Me ha gustado mucho. He intentado hacerlo lo más pequeñito que he podido. No he podido hacerlo más pequeño. Seguramente alguien podrá, pero... Yo con estas manos que Dios me ha dado no puedo hacer algo más pequeñito que esto. Tengo que retar a dos canales. El primero va a ser Quique. Del canal Rocha KRG. La verdad que se le da muy bien. Todo lo que es tema de manualidades. Y hacer cosas muy pequeñitas. Y seguro que hace algo que nos va a gustar a todos. Ya ha hecho un yunque. Muy chiquitito. Y la verdad que me ha gustado. Y le ha sido el que me ha dado la idea de hacer el martillo tan sumamente pequeño. Así que... Y a Jesús. Decapoteando el temporal. Que es un reciclador nato. Y seguro que algo va a inventar. Así que... Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Suscribiros al canal. Y hasta pronto chicos. Y hasta pronto chicos.